Doctor Espinel, muy buenos días. Lein Noticias, Canal 8. Este trabajo que ustedes como trabajadores han hecho, ¿se ha logrado como un triunfalismo o un derecho? Muy buenos días. Buenos días, primeramente a su audiencia. Nosotros no lo tomamos como triunfalismo. Hemos hecho un reclamo justo. Y como le comentaba, hemos sido escuchados por otras autoridades. El mismo doctor Nova me dijo, hemos hecho una comisión, hemos analizado, y bueno, hemos decidido cambiarlo. Entonces, ahora estamos muy contentos nosotros. No como triunfalismo, como repito. Es que sea un hecho de justicia. Está asumiendo un colega médico, que es un médico nombrado desde hace ocho años. Conoce la realidad de nuestro hospital desde su creación. Y, como usted ha escuchado su discurso, es otra cosa cuando una persona está preparada para un cargo público. Entonces, nosotros esperamos mucho de él y también el compromiso del cuerpo médico y de todos los colegas para apoyarlo en su cuestión. Porque, al final, el éxito de su gestión va a ser el éxito también del hospital. Hay muchas deficiencias en nuestro hospital que él conoce. Pienso que los va a resolver. Lógicamente, solo no. Pero con el apoyo de todo el personal. No, reitero, nuestro infalismo, como cuerpo médico, lo tomamos como un hecho de justicia. Un derecho que ustedes están fiel. Un derecho. Hemos presentado una eterna que debía respetarse. Y ahí son tres colegas para que se haga la elección. Creo que el gerente no se ha equivocado en elegir al doctor Ramos por la experiencia que tiene. Tiene dos especialidades. Él es anestesiólogo, conoce el área quirúrgica y es médico internista y conoce el área hospitalaria. ¿Qué mejor que él? Creo que es una buena decisión de la gerencia también. Ahora, respecto, ¿cómo está la armonía de los trabajadores? No, usted está viendo acá. Estamos todos los trabajadores juntos. Ha dicho su discurso. Lo hemos aplaudido en ciertos momentos. Por ejemplo, ha dicho que el área COVID, que era un área aislada, ahora estará encargado por un médico internista que debería haber hecho desde un inicio. Y eso es importante porque es un médico especialista que va a ver esa área COVID. Ojalá que no tengamos esta tercera ola, pero yo creo que estamos conformes todos. Y usted es testigo de esta armonía que hay. Somos un hospital chiquito y no estamos para divisionistas. Yo creo que el doctor Ramos también tiene esa tarea de unir a la parte administrativa, la área asistencial y todos juntos encaminar este barco que es el Hospital Central Max. Doctor, y respecto al tema de las necesidades, usted la falta mejor que un gerente, un director. Ustedes están ahí con el pueblo. Ya el director, en este caso el doctor Ramos, ha dicho que nuestros recursos son escasos y hay que hacer las gestiones a nivel del ministerio. Él conoce, hay que ir a Lima, hay que presentar los proyectos. Y hay que hacer el seguimiento. Para eso también necesitamos fortalecer nuestra área administrativa. Ellos son los que manejan estos proyectos. Entonces, yo creo que el doctor Ramos está empezando bien y eso va a beneficiar muchísimo a la población de Pedregal. Ya necesitamos otras especialidades y ya pues, tiene que crecer. Tenemos la ambición de que ya suba de nivel al hospital, de 2-1 a 2-2. Para eso ya necesitamos otras áreas. Tenemos que mejorar nuestras unidades móviles. Nos faltan muchas cosas y ojalá que le vaya bien al doctor Ramos y le deseamos muchos éxitos. Seguro que también de ellos va a llevar una concordancia con el sindicato que tiene usted acá, ¿no? Definitivamente, pues. El cuerpo médico es el que si lo apoya al director, va bien. Y si no lo apoya, pues ya va a empezar a trabajar solo. Lógicamente, el compromiso del cuerpo médico es que el cuerpo médico esté en apoyarlo desde un inicio. Doctor, su nombre completo, por favor. Mi nombre es, soy el doctor Andrés Espinel Cáceres, presidente del cuerpo médico del hospital. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. A ver. Gracias.